Hola, buenos días. Hoy vamos a sembrar. Hoy he ido a hacerle un vídeo al patio de mi vecina Chari. Y aparte de hacerle el vídeo, que ya lo veréis, me ha dado estos esquejes. Me ha dado este, que viene con raíz, de la planta Vipaporú, que huele de maravilla. Me ha dado este de una begonia, que tenía preciosa. Y me ha dado este de la begonia a la de ángel. Que tenía yo muchas ganas de tenerla, y no la tenía. Así que vamos a empezar a trasplantarla. Yo le voy a echar en agua, pero me ha dicho que no. Que la plante en tierra, que ella la plantó en tierra. Y le salió perfecta. Y no sé si, vamos a ver cómo queda aquí. Aquí en esta maceta queda perfecta. ¿Veis? Vamos a plantarla aquí. Que es muy bonita la maceta. Echamos el sustrato. Como sabéis, ya sabéis que el sustrato le he hecho. Hoy le he echado menos perlita que si fuera suculenta, porque ya sabéis que estas no necesitan el mismo sustrato que la suculenta. La maceta lleva carbón. Creo que aquí. Quiero... Para que los nudos... Les llegue el sustrato. Esperemos tener suerte con ella. Y que nos coja bien. Vamos a... Que no haya... Que no quede ningún huequecito de aire. Y esta la voy a dejar aquí en interior. Porque ahora no están los días para... Con la lluvia y el frío no está para... Para dejarla fuera. Ya en primavera, verano, sí. Pero ahora no. Recién plantada menos. Necesita... El calorcito del interior. He hecho poco sustrato. Ya tenéis que echar más. Pues sí. Tiene unas plantas muy bonitas. Y... Mañana pasado... Os pasaré el vídeo de su... Tengo varios. Ya tengo varios... Varios vídeos de... De patios de vecina. Que os van a encantar. Porque todas tienen unas plantas muy bonitas. Aunque ahora ya sabéis que... Voy a tener que volver a todas en... En primavera. Para que... La veamos en flor. Que esta sí tiene flor. Esta me parece que más vale es queje con flor. Sí, mira. Aquí tiene una florecita. A ver si la veis. Echala más para atrás. A ver. Aquí. ¿La veis? Pues lo tenía... Tenía con muchas flores. La... La begonia, la de ángel. Bueno, pues yo creo que esta... Esta ya. Ya ha quedado. Preciosa. Como veis. La maceta es muy bonita. Vean. Pues una. Ahora le echaremos agüita. Ahora vamos a plantar. Vamos a plantar esta. Que me la he dado. Ya con raíz. Vamos a plantar en una pequeñita. De plástico. Y ya cuando coja. Le ponemos una... Vamos a plantarla en esta. Ya ya el... Para que no se le salga la tierra. A este también le he echado café. A este sustrato. Ponerla aquí derechita. Esta le pasa a la mano. Y te deja un olor más bonito. Esta no la tenía yo. Bueno, la verdad es que no tenía ninguna de las quemadas. Bueno, la begonia redondita. Creo que es igual que la que tengo yo. Pero esta tiene las flores más... Las hojas más grandes, perdón. Que ni esta ni la mía. Tiene ahora mismo flores. Estas las hechan ya... Para la primavera. Bueno. Pues esta... Quedó así. Ahora cuando le echemos... Está un poquito lásia. Que me la acaba de dar ahora. Ahora le echaremos un poquito de agua. Mira que bonita ha quedado. Y haces así. Y huele de maravilla. Como el bivaporú. Aquí tenemos otra. Ahora en esta... Le vamos a poner... La otra... Que esta la veo muy grande. Vamos a ponerle esta más pequeñita. Y vamos a ir por... Por sustrato que me he quedado corta. Creo. Y porque me falta otra que no os la he enseñado todavía. Ahora os la enseñaré. Pero voy a ir por sustrato. ¿Vale? No se para. Pues ya estamos aquí de vuelta. Hemos traído más sustrato. Vamos a ver si no le rompemos. Para que le ponen... De forma que coja... La raíz entera. Y ya le saldrá. Y ya le saldrá. Ojitos por alrededor. Ahora saldrá muy desnuda. Este sustrato lleva un poquito de... De fibra de coco. Porque... El otro día... El anturio mío... Se me... Se me estaba estropeando. Entonces le puse... Entonces le puse... Le lavé las... Le saqué la raíz. A ver si le veía algo. Pero no... No le vi nada. Le puse más sustrato con... Con fibra de coco. Pero cada vez... Va peor. Entonces lo he sacado de su maceta. Y como el sustrato estaba recién puesto. Pues lo he mezclado con este. Y lo que he hecho ya... Porque cada vez va peor... El fallo mío es no haberle puesto el sustrato que se le debe de poner. Que es fibra de coco y... Cortezas de pino. Que es el mismo sustrato que se le pone a las orquídeas. No... No tenía sustrato de orquídeas. Y la verdad no... No se lo puse. Y ese creo que ha sido el fallo mío. De no tener un sustrato... Que sea su sustrato en realidad. Entonces pues... Le he lavado bien las raíces. Y la he puesto en agua. A ver si puedo... Consigo que... Revivirlo. Pero me parece a mí que no. Pero bueno. Siempre hay que probar. Bueno. Pues ha quedado así. Un poquito desnuda. Ya le irán saliendo... Más brotes. Y esta era la maceta donde tenía... Y el anturio. Aquí hemos adornado y está. Estaba en el interior. Y no le voy a quitar las... Me gusta así como queda. Entonces se lo vamos a rellenar. No se me quita el respirador. Perdonarme por el ruidito. Pero... Es que no... No hay manera. Y otra vecina. Isma. No tenía patio... Así con flores. Como para... Como para hacerle un vídeo. Porque a ella no le gustan mucho las flores. Tiene algunas que... Que le ha dado la madre. Pero no... A ella no le gustan las flores. Y entonces le he visto esta. Que yo no la tenía. Que tenía muchas ganas de tenerla también. Como podéis ver. Yo la conozco por el paraguas. Yo sé que a ustedes le decís otro nombre. Pero como no se me queda el nombre. Le sigo diciendo el paraguas. Y entonces... Le vamos a cortar... ¿Lo veis? Vamos a cortarle... A ver si sale... No. A ver. Vamos a cortarle esta hojita. Y vamos a cortarle esta. Y así tiene dos nudos para... Para que le pueda salir raíz. No estáis viendo bien. Me parece. Todo el... Pero ahora voy a hacer una toma de... De ya las plantas plantadas. En su... Su nueva casita. Esta la voy a dejar también dentro. Aparte de que... Yo creo que esta en invierno fuera... Con mucha lluvia y eso no... No me va a aguantar. Y menos sin raíz. Así que... La dejaremos dentro. Las otras... Las chiquininas sí. Porque tienen raílla. Las chiquininas sí aguantan. Aquí tampoco... Aunque haga frío. Pero tampoco es el frío que... De la parte norte de España. Que nieva y... Y hace... Y está bajo cero. Aquí no... Bueno, en Andalucía en algunos pueblos... En algunas ciudades sí. Pero aquí por ejemplo en Sevilla no... No nieva. Nevo un poquito hace unos años. Que no me voy a terminar a... Diecisiete tendría... No sé. Por lo menos doce años hace que... Once o doce años hace que nevo. Y no hacía que nevaba. Hacía unos cincuenta y algo de años. O sea que no hay problema de... De que nieve. El año pasado que tuvimos la borrasca... Ay no me acuerdo cómo se llamaba la borrasca del año pasado. Y mira que fue fuerte. Porque en la parte... En la parte donde normalmente nieva... Eso fue horroroso. Y en partes donde nunca había nevado... Calles cortadas... Montañas de nieve... No podían sacar los coches... Bueno, se formó una... Con la borrasca... Bueno, pues no me acuerdo. Filomena. Con la filomena se formó... Una buena. Bueno, aquí la veis. Le he puesto el móvil demasiado bajo. Pero ahora os voy a hacer... Una panorámica de... De todas. ¿Vale? Pues aquí tenéis... Como han quedado plantadas. Esta quedamos de peluca a la pobre... Pero bueno, ya la saldrá. Y mira que bonita la... La begonia, la de Ángel. Bien. Pues ya tenemos más en la colección. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis... El que no se haya suscrito... Que se suscriba. Chao. 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 Gracias.